Bienvenidos a este acto de apertura de curso de la Escuela Cremades Calvo Sotelo, Universidad Europea de Madrid. El acto de hoy muestra la fructífera relación entre la Universidad Europea y el despacho Cremades y Calvo Sotelo. Al mismo tiempo, afirma nuestra creencia compartida sobre la necesidad de transformar la enseñanza del derecho y la preparación de los jóvenes abogados. Después de este acto inaugural, el despacho de Cremades Calvo Sotelo, espero un crecimiento a nivel profesional, pero también a nivel personal. Esta formación que hacéis aquí con ya años de experiencia profesional, os sirve para conocer el sector regulados, sectores muy específicos, con práctica real y que os ayudarán en los tres másters que tenemos a desarrollar esta práctica. Son clases, las nuestras, que más que pura teoría que ellos han estudiado y deben seguir estudiando, pues son clases de prácticas, porque es que realmente lo que hacemos es trasladar la abogacía aquí a la universidad. Te hace ver desde la experiencia de los propios ponentes su experiencia, que siempre es sabiduría, y poder compaginar un poco tu conocimiento ya adquirido con el nuevo que vas a adquirir para ejercer como tal. Gracias. Gracias.